Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy tenemos para ustedes un video de dos productos muy buenos que nos ha enviado la gente de Deepcool. Se trata de dos sistemas de refrigeración, uno por aire, el Assassin 3, y también una refrigeración líquida de 360 milímetros, el modelo es el Castle 300 EX. Veremos en detalle cada uno de ellos y analizaremos qué diferencia encontramos y cómo podemos adaptarnos, tanto en presupuesto como en tipo de enfriamiento preferido. Por eso, amigos y amigas, no nos demoremos más, pónganse cómodos y comencemos con el video. Como es costumbre en el canal, comenzamos con el desempaquetado. Vamos a empezar rápidamente por el disipador por aire. El modelo es el Assassin 3 y como pueden ver, aquí lo tenemos en su caja sobre nuestra mesa. Rápidamente abrimos la caja y podemos ver todo lo que trae. Comenzamos con el disipador en cuestión, que ya se lo ve que es bastante grande. Así que si vas a montártelo en tu PC, ten en cuenta el tema del espacio y el tema de qué gabinete vas a usar, porque es un disipador con bastante volumen. En este disipador, el Assassin 3, las torres están perfectamente centradas respecto al bloque central, ya que en otros disipadores las mueven hacia un lado para dejar espacio para las memorias RAM. Acá en este caso no ha sido necesario, ya que cada una de ellas tiene un corte en la zona inferior para que podamos instalar los módulos de perfil alto de hasta 54 milímetros de altura, por lo que a priori no habrá problemas en los típicos módulos RGB. La parte central cuenta con dos tornillos preinstalados, que serán los que fijen el disipador al marco de instalación que incluyen en el bundle. La base de esta tercera generación disminuye un poco de tamaño, estando construido en cobre niquelado, ligeramente convexa y con un pulido de tipo espejo de enorme calidad para que se pegue al CPU de la mejor forma. Se trata de un disipador de 200 watts de TDP, y esto se consigue gracias a la eficacia que le dan los 7 headpipes que salen de cada lado. Luego podemos visualizar sus dos ventiladores de 140 milímetros, que luego hablaremos de ellos, y una caja con los elementos de montaje para los sockets tanto como AMD y de Intel. En la misma caja tenemos pasta térmica, y también como podemos ver hay un curioso destornillador bastante largo, ya que es necesario para su ajuste, porque sus tornillos están en una zona inferior. Vamos a hablar en detalle de los ventiladores que trae este disipador. Están compuestos por 9 aspas con un diseño bastante trabajado. Cuentan con una curvatura interior y alerones en su terminación para mejorar el flujo y la presión de aire sin aumentar el ruido máximo del régimen. Tienen un rodamiento dinámico fluido y son capaces de girar entre las 400 y las 1400 revoluciones por minuto, con el control PWM. Su flujo máximo de aire es de unos 30,37 CFM. Ahora vamos a desempaquetar la refrigeración líquida, el modelo es el Castell 360EX. Al abrir la caja podemos ver rápidamente como están dispuestos tanto el radiador con sus mangueras y bomba. Es importante que estos elementos tengan una buena protección o recubrimiento, ya que cualquier pinchadura podría ser un gran problema para nuestra PC. Sacamos los elementos de la protección y podemos ver el radiador, manguera y bomba a los 3 ventiladores de 120 milímetros. También una caja llena de tornillos, acoples varios, tantos como para MD y para Intel. Una de las peculiaridades de este radiador es que se presenta en un diseño bastante cuadrado, aumentando sus dimensiones a 402 milímetros de largo, por 120 milímetros de ancho y 27 milímetros de grosor. Esto no es un obstáculo para ser compatible con todos los gabinetes que soporten sistema de este formato. El bloque está íntegramente fabricado en aluminio y se nota que su calidad ha mejorado un montón en versiones anteriores, tanto por el tacto como por los acabados. Su estética es impecable en un negro brillante. Su circuito de líquido cuenta con un total de 14 conductos planos para ida y vuelta del líquido. Cada uno está unido al siguiente mediante un denso aleteado ondulado de aluminio y totalmente pintado de negro. Para reforzar este, tenemos un marco de aluminio de muy buena calidad, totalmente ajustado a las medidas de los ventiladores. El diseño de bloque de la bomba del Deepcool Castle 360 EX es circular a diferencia del modelo anterior que venía en forma de vaso. La carcasa de ella está construida en aluminio en la cara lateral y cristal en la parte superior, con unas medidas de 91 milímetros en la zona más ancha de la base y 71 milímetros de altura. El cableado sale justamente de la zona inferior de forma fija y sin ningún tipo de conector para retirarlos. Serán dos cabeceras, una para dar energía y control PWM a la bomba y otra para la iluminación RGB. En la base no puede faltar un amplio Coldplay de cobre muy bien pulido y con una capa de pasta térmica plateada preaplicada. Es una gran superficie para procesadores de gran tamaño. Bueno, si tenemos que hablar un poco de cómo instalarlo, la verdad que es bastante sencilla. Debo decir que no me encontré con ningún escollo ni nada raro. Suele haber marcas a veces que complican bastante con sus adaptadores y sus sistemas de anclajes, tornillos raros, etc. La verdad que acá fue todo muy pero muy rápido. En el caso del ASA-SIM 3, acoplamos los tornillos que vienen preinstalados, que ya están por defecto, y la verdad no hubo mucho más que colocar el adaptador trasero y atornillar. Y en el caso de la refrigeración líquida, la Castel 360X también. La verdad bastante sencillo su acoplamiento. La verdad que no he tardado nada de nada. Fue todo muy rápido. Así que este es un gran punto porque la verdad, a veces, repito, hay marcas que la complican bastante y te encontrás perdiendo bastante tiempo en cómo instalarlo. Ahora vamos a hacer las pruebas y te voy a contar qué setup utilizamos. Como procesador utilizamos un Ryzen 5900X, 32 GB de RAM a 3200 MHz y una placa de video o GPU, una NVIDIA 3060. Las temperaturas fueron las siguientes. En reposo, el disipador por aire, el ASA-SIM 3, obtuvo 35 grados. La verdad se ha comportado muy bien. Hemos quedado muy conformes con estos valores. La Castel 360 obtuvo unos 33 grados. Podemos notar que tenemos unos 2 grados de diferencia con dos sistemas diferentes. Así que ustedes aquí podrán elegir según su presupuesto o según qué sistema de refrigeración siempre prefieren. Ahora vamos a pasar a la prueba en carga. Haciendo las pruebas en carga máxima, el ASA-SIM 3 obtuvo unos 64 grados y la Castel 360EX obtuvo unos 56 grados. La verdad, aquí sí tenemos una diferencia. Pero bueno, la verdad, los dos se han comportado de manera correcta. Y vuelvo a repetir, ustedes elegirán según su presupuesto o su gusto qué sistema de refrigeración pueden tener en su equipo. Si queremos conseguir los dos productos aquí en Argentina, el ASA-SIM 3 lo vamos a hacer desde los 38.658 pesos y la refrigeración líquida de 360 milímetros, la Castel 360EX, desde los 40 mil pesos. En el exterior no hemos encontrado información sobre ellos. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, lo que tienen que hacer es darle like y lo pueden compartir con todos sus amigos. Acordate que si no estás suscrito al canal, es muy fácil, un solo clic y con la campanita te van a llegar todas nuestras notificaciones de todos nuestros videos. Y quería hacer una mención especial a nuestros miembros por su apoyo mes a mes. Yo soy Leo de Tecnoreviews y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!